Hola, 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 estamos aquí en el carro de mi suegro porque mi suegro nos va a llevar a volar. Mi hermano aún sigue aquí en Estados Unidos, así que mi suegro nos invitó para ir a volar. Mi suegro tiene su avioneta, así que nos está llevando de donde yo vivo, es a 30 minutos hasta donde está la avioneta, el hangar y la avioneta. Así que estamos en plena carretera, vamos a ir a volar, hoy día es un día muy bonito, hay mucho solcito y por aquí está mi suegro y mi hermano. Seguimos en la carretera, 30 minutos de viaje desde donde yo vivo, pero dentro de Illinois, obviamente. Estoy muy emocionada, yo recuerdo que cuando yo fui de luna de miel, cuando fuimos de luna de miel con mi esposo, nosotros nos subimos al helicóptero para sobrevolar las playas de Tacana y todo, bien bonito. Y ahorita vamos a ir a sobrevolar Illinois. ¡Qué emocionante! Estamos llegando al aeropuerto y aquí vamos a salir para ir a la avioneta. Hemos llegado al hangar y estamos aquí. Hola Victor Hugo. Hola. Papá Peter nos ha traído, está abriendo las puertas. Está abriendo las puertas para poder salir. Ahí está la avioneta. Ahí está la avioneta y ahora nos vamos a volar. ¡Pero muy bien! Yo pensaba que se iba a abrir esta manera. ¡Wow! Acá en la silla. A ver. Ya se está abriendo. Para poder salir. ¡Es frío! ¡Uy, vamos a salir! ¡Uy, tengo frío! Hola, ya estamos aquí, ya en la avioneta. Ya nos hemos subido. Mi hermano está aquí y mi suegro está este piloteando. Y ya estábamos, ya estábamos listos. No sé si pueden ver toda la nieve, todos esos blancos, toda la nieve. ¡No! ¡Ya me he's back there! ¡Uy, aquí está! Ya vamos a partir Ya estamos volando, que rápido Estamos sobrevolando Que bonita la vista Vamos a ver No Sabaviter dice Sabaviter dice Estamos aquí ya en la altura Dice si ven Si ven algún avión que viene por ahí Me avisa para dar la vuelta Seguimos volando la ciudad de Chitán Ahí está Ahí está mi suegro, papá Peter Y mi hermano Victor Y venimos volando Están las dos A ver Y me ven un poco Un poquito Un poquito de miedo De estar aquí arriba Yo no sé Te demuestro de pintura Y de estar en la salida ¡Ahhh! ¡Espermete! ¡Espermete! ¡Ahhh! Yo pensé que ya estábamos descendiendo pero no, no sé a dónde nos han traído mi suegro y por aquí este... ¡Ahhh! ¡Es el lago Michiga! ¡En todo esto que parece el mar es el lago Michiga! ¡Ahhh! ¡Qué bárbaro! ¡Wow! ¡Ahhh! A ver que aquí están viendo el lago Michiga ¡Wow! Yo pensé que ahí estábamos regresando ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! Seguimos aquí arriba seguimos sobrevolando hemos ido hasta el Chicago Downtown y el Chicago Downtown ya estamos en el Chicago creo que estamos... creo que estamos como una hora y algo más primero fuimos por otro lado y después a... Chicago Downtown y ahora seguimos sobrevolando y este... y mi suegro dice ¿Quieres sentir la gravedad cero? y yo ¿Cuál es la gravedad cero? ¿Cuál es? y subió todo el... la avioneta así y mi suegro dice Sandra esto es como un roller coaster y yo... ¡Ahhh! y yo estaba... gritando y encima así con la avioneta y otra... con la avioneta y otra... ¡Ahhhh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Papá, Peter! ¡Eso fue tan cool! ¡Papá, Peter! ¡Eso fue tan cool! ¡Papá, Peter! ¡Eso es un piloto muy bueno! ¡Oh, gracias! ¡De verdad! Ya estamos de regreso al hangar ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Dethro! Ya salimos de dar nuestro paseo por la avioneta, todo y todo, es chévere. Bueno, ahí vas. Un viaje. Un viaje, un buen viaje. Sí. Me encanta el viaje. Papá Peter, fue tan increíble. Y tu es de cero de gravedad. Oh, Dios mío. Eso es increíble. Estabamos en el aire y... ¡Pum! Abajo. Me divertí, me divertí, me divertí, muchachas.